Si vos me preguntabas, lo que más me gusta es escribir, después dirigir y después dar clases. Vivo de dar clases, entonces es a lo que más tiempo le dedico. Que obviamente me gusta y me apasiona mucho, porque si no, alguien que quisiera esto, que quisiera vivir de dar clases de teatro, si no le gusta, no hay forma de que dure ni más de un año. Porque tiene sus demandas, sus complicaciones, esta es una actividad en la que labura de noche, labura los fines de semana, laburamos un poco como el gastronómico, como el médico, cuando el resto descansa, entonces tiene todo ese lado B. Arenga es un club artístico y social, las siglas son casa, es el club artístico y social Arenga, y de alguna manera ese juego con las siglas y con lo que representa lo define al espacio. A nosotros nos gusta decir, ni siquiera a nosotros, muchos de los alumnos terminan diciendo que este lugar se convierte en su segunda casa, porque es un lugar donde esencialmente se hace teatro, donde se viene a estudiar teatro, donde funciona como teatro los fines de semana, que hacemos obras a público, que tiene su cafetería adelante, abierta al público y demás. Buscamos un poco que tenga este sentido de pertenencia, de comunidad, donde se sientan cómodos. Siempre la idea de que este local, antes de que se abría a la cafetería, tenía sus sillones y estaba como muy ambientado, buscando cierta calidez y cierta cosa del desorden estético que puede tener una casa. Después cuando abrimos la cafetería lo loqueamos un poco más abierto al público de otra generación que hay en el barrio de Acasuso, pero siempre buscamos eso. Entonces, en definitiva, claramente es un lugar donde se hace teatro, es una escuela de teatro. La gente viene a entrenar, a formarse acá, tiene la oportunidad de actuar los fines de semana, el público viene a ver las obras los fines de semana, pero siempre buscamos darle un poco este sentido de pertenencia de una comunidad donde uno se sienta un poco como en su casa. Entonces, es un tema cuando vivís de lo que te gusta, de lo que te apasiona y te podés manejar tus tiempos. Porque, por un lado, tiene a favor lo que mucha gente se imagina, claramente es eso de tener la libertad de manejarse los horarios uno mismo, uno su propio jefe y decide hasta dónde labura, hasta dónde corta, cómo se maneja su tiempo libre, pero al mismo tiempo la cabeza no corta nunca. Entonces, como que por más que yo no esté tiempo físico acá, todo el tiempo estoy pensando en lo que sucede en Arenga y en cómo manejarlo y cómo solucionar los problemas. Lauro con mi mujer, o sea, quienes manejamos este espacio somos socios en la familia, que tenemos una hija y tenemos una casa, que tenemos que pagar un crédito y en este lugar, donde tomamos las decisiones juntas y donde supuestamente yo soy el director y tomo la última decisión, pero toda decisión la consulto con ella, o a veces genera cierta tensión y cierta discusión, tiene sus pros y sus contras. La verdad es que yo creo que tengo menos tiempo libre que si laburar en relación de dependencia. Yo desalgo que se lo suelo decir mucho a mis amigos, que yo labure en mi casa a la mañana en short y en patas no significa que la pase mejor, porque las preocupaciones son otras. Yo la realidad es que toda mi vida laboral, tengo 35 años, laburo de los 18, hace 17 años que laburo y en toda mi vida laboral nunca cobré una vacación paga a un aguinaldo, porque nunca laburé en blanco, siempre fui independiente. Entonces, digo, está buenísimo ser independiente, pero también tiene sus contras. Eso es un poco lo que suelo decir. Claramente que me gustaría que Arenga me trascienda a mí, la trascienda a Niki, la trascienda a los profes del espacio, que Arenga trascienda a cualquier persona. Creo que Arenga ya trasciende. De hecho, nos pasa que a veces hay alumnos que me ha pasado de tener casos divertidos, de encontrarme alguna función de un fin de semana con algún alumno que no sabía quién soy. Entonces, eso me divertía, porque decir, bueno, evidentemente el lugar está creciendo de alguna forma que va más allá de quién es el creador o quién es el director. Y que incluso, digo, van sucediendo un montón de cosas súper interesantes, súper creativas y muy ricas que van más allá de los fundadores, si querés, y que está buenísimo. Y para mí trasciende también, incluso cuando un alumno o un actor se va, o descubrió acá su vocación y decide dedicarse profesionalmente a esto y se anota en el conservatorio o en alguna de las universidades nacionales dedicadas al teatro. Y que uno le haya sembrado esa inquietud y que le picó ese bichito es una trascendencia hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!